... ...nuboso o cubierto con precipitaciones en general débiles... ...aunque más intensas en la montaña durante la primera mitad del día... ...claros por la tarde con alguna precipitación. El sábado Galicia estará bajo los efectos de una borrasca... ...situada sobre Inglaterra, con un sistema frontal asociado... ...así los cielos estarán cubiertos con lluvias más persistentes... ...en la primera mitad del día... ...siendo más ocasionales en el resto de la jornada. El domingo quedaremos en una situación de inestabilidad atmosférica... ...con intervalos nublados y chubascos... ...más probables en la segunda mitad del día... ...las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso... ...mientras que las máximas continuarán sin cambios. El sábado, nuboso o cubierto con precipitaciones... ...que se extenderán de oeste a este... ...la cuota de nieve estará en torno a los 1.000-1.200 metros... ...al principio y al final del día... ...subiendo por encima de los 2.000 en las horas centrales. Temperaturas mínimas sin cambios significativos... ...y máximas en ascenso. ¡Gracias!